espera quién dijo que tenemos que volver a lo normal o volver a algún lugar y si en vez de volver vamos para adelante porque nos dimos cuenta de las cosas que importan se merecen su tiempo porque es dios quien nos regala momentos únicos somos pasos del creyente tu nuevo canal católico seguimos suscribirte